El problema de un humedal como la albufera no es el cambio climático, alarmismo climático diría yo, o religión climática si lo prefieren. Ese discurso de la burbuja climática no ha servido más que de señuelo ideológico y derroche de dinero público que podría estar mejor empleado en facilitar el desarrollo industrial no invasivo. Un discurso, el del cambio climático, del que ya se han descolgado un buen número de científicos y algunos de ellos premios Nobel. Y es que por mucho que ahora nos lamentemos de la falta de lluvia y que algunos lo achaquen al llamado cambio climático, los registros históricos lo desmienten porque demuestran que las sequías en Valencia vienen siendo una constante.